¡Gol! No se fue esa pelota, ¡Atención! ¡Bustos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bustos al alto! ¡Golazo! ¡Golazo de Nahuel Bustos! ¡Una corrida sensacional! ¡Un remate magnífico al ángulo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Talleres de Nahuel Bustos! ¡Sí! ¡Lo vio adelantado Arias! ¡Un combo cerrado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Nahuel Bustos! ¡Qué golazo del argentino! Primer balón que toca porque acaba de entrar en el terreno de juego ¡Y qué baile nos ha dado dentro del área pequeña! ¡Qué doy les notVivordan! El recorte y el disparo que...